Quiero que vuelvas conmigo, quiero volver a sentir Ese tu pelo tan suave y tu cuerpo que me hizo feliz Tan solo una esperanza te volverá a sonreír Y decir que te quiero, vida mía, ven a mí Porque me muero, mi niña sin tu amor Tu voz y mi dolor, los llevo en mi corazón Cariño, regresa por favor, dame tu calor y el fuego de tu amor Tan solo una esperanza te volverá a sonreír Y decir que te quiero, vida mía, ven a mí Porque me muero, mi niña sin tu amor Tu voz y mi dolor, los llevo en mi corazón Cariño, regresa por favor, dame tu calor y el fuego de tu amor Te quiero, vida mía, ven a mí